Hola, soy Rubén Calahorra y estoy en la plaza Domingo Savio de Zaragoza. Me gustaría presentarte unas pequeñas instrumentos con los que me he encontrado. Aquí en mitad del parque encontramos distintos utensilios para movilidad articular. Aquí, por ejemplo, encontramos una rueda de hombro. Ahí leéis la descripción. ¿Vale? Después, un disco para giro de muñeca. Que es ese. Y este. Después, un rodillo giratorio, que es para las muñecas también. Como podéis apreciar. Pasamos a la escalera de dedos. Esto se trata para las manos. Se hace así. Después, un giro de cintura, que es la rueda esa, en la que te subes encima y apoyado ahí, haces giros de cintura. Más ruedas de brazo. Es parecida a la del hombro, pero es más pequeña para tirar de brazo. Y las típicas asientos de bici. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado. Comentar, decir si son útiles y darle a like si os ha gustado.